Música Ante algunos inconformismos que ha generado el daño que se evidenció en días pasados en el tanque de almacenamiento ubicado en la parte alta de José Antonio Galán, el cual causó la escorrentía de agua, el gerente de Acuazán se refirió al tema Ese tanque en este momento se han venido más o menos hace un mes haciendo pruebas de llenado Eso se fueron haciendo paulatinamente para hacerle las pruebas respectivas de presión al tanque Igual, pues esas pruebas se vienen haciendo y se vienen liderando por parte del contratista porque como les decía, este tanque no ha sido entregado por el contratista al municipio ni a Acuazán Están solo en esas etapas de pruebas Hablando con los contratistas, ellos tienen todavía, les falta montar unas válvulas y unos equipos dentro del tanque que pues por esta temporada se quedaron en Bucaramanga y no los han podido trasladar Estamos esperando que pase toda esta eventualidad y pues posiblemente la próxima semana ya están retomando esas labores para terminar y poder hacer entrega del tanque Eso que lleva, que como falta una válvula, que es la que maneja la regulación cuando el tanque se llena Una vez el tanque se llena, él tiene un sistema de drenaje Solo que fue lo que se vio en las imágenes que pasaron por redes Pero pues no es nada delicado, ni ningún daño que tenga el tanque sino es un tubo que él tiene para desfogue natural por lo que le falta la válvula de garantizar el llenado El gerente recalcó que el daño duró algún tiempo hasta que fue reportado por la comunidad y posteriormente solucionado parcialmente por los operarios de Acuazán a la espera que los contratistas puedan llegar y dar solución definitiva además de la entrega del tanque a la empresa de los angileños